Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Venti Romerito, enviandoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quede que queréis mirar. Hoy vamos a ver tres sitios PTC para tráfico de ofertas CPA. Los sitios PTC son Pago por Click, Pay-Tro-Click, pero no el Pago por Click que ya conocemos, sino más bien es Pago por Click en cada anuncio. Por ejemplo, nosotros nos damos de alta como advertisers en estos sitios y ponemos nuestros anuncios para que otras personas les den clic y los vean. No tienen un grado de conversión como un Pago por Click normal, sin embargo, sí que son útiles para determinado tipo de oferta CPA. Estas ofertas tienen que ser sumamente buenas. No te las sugiero para Content Locker, esto no es para Content Locker, porque tienen que ser sumamente atractivas. Y esta gente que está en estos sitios habitualmente de membresías, les pagan por ver una publicidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestras publicidades súper atractivas para que cuando la vean, les den ganas de comprar eso que están viendo. De eso se trata el PTC para tráfico de CPA. También se le llama PPV, Pay Per View o Pago por Ver. Hay muchos sitios de este tipo, pero tienes que tener cuidado con cuáles escoges, porque muchas veces hay demasiado fake. Hay muchos softwares que ven nuestros anuncios en automático. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestras visitas, que vamos a pagar sumamente baratísimas, sean legítimas para que puedan convertir nuestras ofertas de CPA. Te voy a contar un poco más de estos tres sitios. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video con tus amigos y que lo guardes en tus listas de reproducción favoritas. Y sin más dilación, vamos a ver cómo funcionan estos sitios PTC y cómo podemos generar ingresos para las ofertas de CPA con estos PTCs. Lo primero, no vas a tener grandes conversiones. Aquí te van a llegar miles y miles y miles de clics sin conversión. El grado de conversión es tan bajo que necesitas 10,000 clics para una conversión. Es muy bajo, pero también cabe mencionar que es muy baratito. Vamos a ver estos tres sitios que he seleccionado para ti y son estos. El primero que te voy a presentar es Skippy Ads. Súper sencillo, ¿ves? Monetiza tus PTCs o pago por clic o pago por vistas, que es lo mismo. Pagamos Pay to Click Ads. Pagamos por dar clics en anuncios. O este, lo que me gusta de Skippy Ads, es que también tienen tareas y ofertas disponibles. No solamente es para que den clic en un anuncio. ¿Me has oído hablar alguna vez de Pico Workers, que es un sitio en el cual la gente se suscribe? Hay membros que están ahí metidos. Y lo que hacen es tareas. Nosotros, como marketers de CPA, les decimos, mira, haz clic en este sitio, pon tu correo electrónico y envíame una captura de lo que has hecho. Eso es un tráfico incentivado. Y aquí pueden hacer ese tipo de tráfico. Tú vas a conseguir una oferta, una red CPA, que sea que dejen el correo electrónico. Y aquí también puedes hacerlo. Se llama Pay to Clicks o Task and Offers Available. Tareas y ofertas disponibles. Nosotros somos advertisers, no somos publishers. Hombre, si quieres ser publisher, ya sabes que te puedes dar de alta y empezar a ganar dinero de otra forma. No con el CPA, sino haciendo clics o tareas que vamos a poner los advertisers. Los advertisers, para nosotros, es esta parte. Campañas fáciles de manejar, campañas de PTC, campañas de tareas, que esto es súper, súper bonito. Pero acuérdate de lo que te dijo al principio. Vas a recibir mucho tráfico y poca conversión, pero merece la pena. Campañas de banners, de texto, detección antifraude, anuncios cada 24 horas con clics únicos. Bueno, darse de alta es facilísimo. Aquí te dicen ya más cosas para los publishers, para los advertisers. Y ya está, es muy, muy fácil. Vamos a dar register, y aquí, fíjate lo que te piden. Tu nombre, tu username, un email y un password. Se acabó. Eso es todo. Es muy, muy sencillito. Que pongas tu nombre completo, que no uses nombres fakes. Que no uses fakes en este campo. Entonces vamos a poner uno. Mi nombre es Betty Romerito. Mi username va a ser Betty Romerito. El producto con minus. Mi email, vamos a poner este. Y de password, voy a poner el mismo email. Y así, no se me olvida. Y le voy a dar register. Listo. Me han enviado un código de verificación y yo ya puedo entrar. Este es el correo que me acaban de enviar. Este es el correo que me acaban de enviar. Le voy a dar click en la confirmación. Y ya estoy aquí, activo. Me voy a poner mi username. Betty Romerito. Mi password. No soy un robot. Me voy a loguear. Y eso es todo. Fíjate que ya tengo que poner aquí mi balance. O comprar. Adicionar fondos, bla, bla. Y lo que yo puedo anunciar aquí. Me voy a ir, por ejemplo, a Purchase Credits. Veis, y aquí me ponen un pack de banners. 75.000 clics por 2 dólares. PTC pack, 30.000 clics por 11 dólares. Tareas, 200. Fíjate cómo sube. 200 tareas por 14 dólares. Y text pack, 100 por 0,70. Yo ya aquí decido lo que comprar. También hay más. Si le das a la flechita, te aparecen más packs. Más cositas para comprar. Y tú ya aquí compras lo que tú quieras. Yo lo que hago con este tipo de herramientas es comprar o bien PTCs o bien Task Pack. Esta es mi favorita, el Task Pack. Fíjate que hay 200, 100 o 500. Y haces tareas. ¿Qué tipo de ofertas pongo? Pues me voy, por ejemplo, a CPA Grip. Este CPA Grip me voy a loguear. Es muy fácil entrar a CPA Grip. No te piden apenas nada. Y dentro de CPA Grip, yo me voy a ir a Offer Tools. Y en Offer Tools, las ofertas. My Offers, por ejemplo. Y elijo una. Como no sé de dónde sean los PTCs, pues puedo elegir las que sean internacionales. De todos los países. Y aquí ya tengo un montón de ofertas. Mira. Estas son las que tienen buen profit dentro de la red. Y yo elijo alguna. La que sea. No voy a hacer Content Locker. Porque este tipo de redes no son aptas para Content Locker. Sino para ofertas normales bivulgares. Mira esta. 19 de Payout. 4, 12. Estas que tienen un Payout tan alto. Tampoco son tan buenas. Porque yo quiero tareas muy sencillitas. Por ejemplo, esta. Email Submit. Solo de Email Submit Desktop. Aquí yo elegiría este tipo de ofertas. Y son las que pondría en las tareas para ese tipo de PTC. Es muy sencillo. Lo importante aquí es que no elijas ofertas que no te van a convertir. Elige las sencillas. Email Submit. Las que sean un solo paso. Como estas de Gift Cards. Pues no les importa rellenarlo. Y luego envíate a ti una prueba de que lo han hecho. Y se acabó. Y a ti te pagan. Eso es todo. No hay que darle más vueltas. Este por ejemplo está muy bien. A new Playstation 5. Pagan bien. Es para Canadá. Es Email Submit. Es solamente para desktop. Fíjate que es para desktop. No es para móviles. Así que hay que tener cuidado con este tipo de cositas. Y hacerlo en este tipo de redes. En la parte de tareas. Hombre, también puedes poner PTCs. Pero para PTCs es mejor ofertas de juegos. Por ejemplo, que tienen que ver el anuncio. Y el anuncio tiene que ser increíblemente visual. Para que puedan darle clic. Si no, no le darán clic. Por ejemplo, este de FIFA 22. Está muy bien. Es un Pinsubmit. No te va a convertir hasta los 10.000 o 20.000 anuncios. Así que tienes que comprar muchos. Pero no es tan muy caro. Si tú vas a coger un PTC. Fíjate que un 30.000. 11 dólares. 11 dólares. Y puede haber una conversión. Y aquí la conversión es de 86 céntimos. Por lo tanto, tienes que tener más conversiones. Para que te convenga ese tipo de pago. Este, por ejemplo. Un banner pack. Te dan 75.000 por 2 dólares. O bien 50.000 por 1 dólar. Y aquí yo me busqué una oferta. Con 50.000 me tiene que caer al menos una o dos conversiones. Me busco aquí una oferta que me pague un poquito más de un dólar. Para amortizar. Y esta, por ejemplo, de 1.73. Estaría bien. Y correrla en ese tipo de redes. ¿Qué otra red hay? IELTS. IELTS es muy parecida. Esta es estrictamente por clic. Sale también muy baratita. Pues nosotros somos advertisers. A menos, claro, que quiera ser publisher. Bla, 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 bla. Pero como advertiser. Y aquí nos dicen que los advertisers desde 0,005 por clic. Esto quiere decir que 1.000 te salen en 5 dólares. Así que hay que tener mucho cuidado. Necesitamos depósitos mínimos de 20 céntimos. Que es muy baratito. Es responsive. Y una serie de cosas. Simplemente nos damos de alta como advertiser. Recuerda siempre como advertiser. Sign in. Darse de alta es muy fácil. Username. Email. Password. My Account. Es decir, ¿qué vas a hacer tú? Nosotros somos advertisers. Y ya está. Nos damos de alta. Me voy a dar de alta aquí en directo contigo. Para que veas que es súper fácil. Ahí nuevamente hay que verificarla. Y ya podemos entrar. Me acaban de enviar el email de registro. Voy a confirmar mi email. Ya estamos. Que me espere 3 segundos. Pues esperamos los 3 segundos. Ya estamos. Entramos. Y ya estamos aquí. Este es mi balance que es de 0. El dashboard. El tipo de campañas que puedo hacer. ¿Ves? Crear una nueva. O manejar. Si le doy. Crear campañas nuevas. El nombre de la campaña. ¿Qué tipo de campaña? Coste por click. O coste por mil. Si es por mil. La conversión va a bajar. Y si es por click. Bueno. Aquí tenemos que poner ofertas. Que sean increíblemente atractivas. ¿Qué tipo de ofertas te sugiero aquí? Las de Bitcoin. Porque mira. Trabajan faucets. Y el trabajar faucets. Quiere decir que están metidos. En el mundo del Bitcoin. Entonces me voy a CP Agri. Aquí por ejemplo. Voy a buscar Bitcoin. Bitcoin por ejemplo. Todos los países. La gente que está metida en los faucets. Es porque quiere Bitcoins. O quiere criptomoneda. Quiere Ethereum. Bitcoin. Acciones. Ese tipo de cosas. Entonces aquí me voy yo. Y busco algo que sea Bitcoin. Entonces aquí me aparecen ya. Bitcoins. Lo que pagan. Busco que no sea muy cara. Esta por ejemplo. Está muy bien. Pero es de Pinsubmit. Y para Grecia. Esta también. 0.60. Pinsubmit. Mobile. Vuelve la del FIFA. En fin. Buscaría ofertas afines. A la red de tráfico. Con la que estoy trabajando. Luego ya viene. El target. Fíjate aquí. Sí que nos dejan targetear. Ya está todos los dispositivos. O solo Android. El país. Nos dejan poner. El tipo de país. Aquí está más fácil. Para trabajar nosotros. El target. Puede ser autofacted. Cripto. Ganar dinero. Otras. Tecnología. Como ves. Tienen pocas categorías. Pero son muy muy específicas. De modo que tenemos. Más oportunidades. De tener aquí. Conversiones. El budget. Diario. El budget de la campaña. Si por ejemplo. Hay que dolar 10 dólares. Y que sea un dólar diario. El coste por clic. Ojo con esto. Mínimo CPC. 0,01. Y te recomendamos un CPC más alto. Para mejorar resultados. Y el mínimo ratio. Es de 5 dólares. Es decir. 5 dólares. 0,05. Y son mil. Mil. Clicks. Mil. Yo si le pongo 10. Pues ya estoy dentro del ratio. 0,02. Pues está bien. Luego ya tenemos que poner los banners. La URL de destino. El tipo de banner. Ves. Tenemos varios banners. Yo siempre voy por este. 300 por 250. Subimos el banner. Y ya manejamos nuestra campaña. Y eso es todo. Y con esto nosotros podemos convertir CPA. Con muchísimos clics. Muy baratitos. Con determinado tipo de ofertas. Y por último te voy a presentar Neobux. Neobux también es otro tipo de red. De PTC. No me voy a dar de alta. Porque ya son demasiadas. Solo quiero que veas que el funcionamiento es muy. Pero que muy parecido. Y puedes generar ingresos con este tipo de fuentes de tráfico. Pero atento. Muy específicas las ofertas. Y no te asustes si ves miles de clics. Y cero conversiones. Porque aunque son gente. No son robots. Simplemente les pagan por hacer clic en el anuncio. Si es muy 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 bueno. Se registrarán en el anuncio. Pero no es el fin de estas páginas. Estas páginas lo que tienen que hacer es. Miles y miles y miles. De impresiones. De clics. Y pocas conversiones. Pero si que hay conversiones. Hay gente que se ha hecho de mucho dinero. Con este tipo de tráfico. Algunos muy famosos. Por cierto. Ni digo nombres. Pero hay algunos muy famosos. Que se han hecho con mucho dinero. Con este tipo de tráfico. Que también se le llama pay per view. Pago por vista. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Estos tres sitios de PTCs. Para tráfico de ofertas CPA. Muy específicas. Se puede. Es tráfico muy barato. Pero las conversiones son muy bajas. Pero si que hay conversiones. A mi me ha funcionado. Y además me ha funcionado. Un sitio muy específico. Para una oferta de Hotmart. Pagué. Me parece que 12 dólares. 12 dólares. Es mucho dinero. En estas casas. Pero tuve una sola venta. De 37 dólares. Me parece. Entonces hubo más o menos 20 dólares. De diferencia. Y a mi me funcionó. Perfectamente bien. Bueno marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te agradezco mucho el tiempo. Que has tomado para ver este video. No te preocupes. Que los enlaces. Te los voy a dejar aquí abajo. Para que no tengas que ir a buscar nada. Dale click al video. Si te ha gustado. Y no olvides marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.